Es importante programar un horario regular para limpiar el equipo, para hacerlo parte de su rutina normal. Cada mañana, retire la máscara y límpiela con un paño húmedo. Vacíe el agua del compartimento del humificador, enjuáguelo y vuelva a colocarlo en la unidad. Es muy importante no dejar agua en el compartimento del humificador. Esto puede causar crecimiento de bacterias en el compartimento. Cada semana se debe lavar el compartimento y el tubo. Retire estas piezas de la unidad y lávelas con detergente suave y agua tibia, luego enjuague bien. Es mejor hacerlo en la mañana para dejar tiempo suficiente para que se sequen al aire antes de usarlas en la noche. El filtro detrás de la máquina es lavable y puede cambiarse cada seis meses. Si tiene alguna pregunta o inquietud, llame al Centro de Coaching del Sueño de BiMed, disponible de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar central, al 1-844-475-7277. O visítenos en internet en bimed.com-slip.